Por cierto, el expresidente de la República Dominicana y además presidente de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, Leónel Fernández, afirmó que Latinoamérica debe repensar su modelo productivo para retomar el crecimiento económico y hacer frente con éxito a los grandes desafíos globales. Fernández hizo este pronunciamiento durante una ponencia magistral que tuvo este martes en la segunda conferencia internacional con todos y para el bien de todos que se desarrolla en La Habana, Cuba. Al analizar la situación actual, Fernández planteó que el futuro de la gestión latinoamericana y caribeña no puede seguir dependiendo de la exportación de commodities sin valor agregado.